¡Hey! ¡Muy buenas gente de A.V.I.A.G.O.C! Y sí, bienvenidos seáis todos al segundo capítulo de la serie de Versus. Si no sabes de qué trata este tipo de vídeos, tienes abajo en descripción el enlace al primer capítulo donde lo explicamos a fondo. Aún así, os voy a hacer una breve explicación. Bueno, básicamente consiste en enfrentar a dos especies teniendo en cuenta diferentes aspectos como los cuidados, la edad e ir dando puntos a la especie que consideremos que se lo merece. Así que sin nada más que deciros, vamos con este canario versus diamante mandarín. Empecemos como en el vídeo anterior, con los cuidados. Y nosotros dos, en este aspecto, nos parece algo parecido al del anterior vídeo. Los cuidados de los canarios son más exigentes, se enferman con bastante facilidad y les suele costar algo recuperarse si no les damos ningún tipo de tratamiento. En cambio, los diamantes mandarín son más fuertes y no suelen tener problemas para recuperarse de alguna enfermedad por sí mismos. Así que, primer punto para los pájaros australianos. Y vamos ya con la reproducción. En este aspecto, hemos dudado, pero finalmente daremos punto a los mandarines. Ya que estas aves suelen sacar niñas más abundantes, de normalmente 4 a 7 huevos, a diferencia de los canarios, que suelen poner de 3 a 4 y en los mejores casos hasta 5. Por lo tanto, un punto más para los pinzones cebra. Estamos ya en el canto. Y en esta característica, el punto está más que decidido. El que se lo lleva es el canallo. Es un pájaro caracterizado por su canto en mayor medida. Y se llevan años criándolos con el fin de mejorar y perfeccionar sobre todo su canto. De hecho, la gran mayoría de las personas los tiene por ese motivo. Pero los mandarines no es una especie tan común. Llama tanto la atención. Y aunque su canto es bonito, no tiene comparación con el del canario. Y el marcador se pone 2 a 1. Pasamos ya a la alimentación. En este punto, nos hemos fijado en la variedad de alimentos que puede consumir cada especie. Ya que sus dietas, tanto mixtura como pienso, suelen ser muy similares en precio. En este punto, es claramente para los mandarines. Ya que pueden comer cualquier verdura o fruta. Sin embargo, en los canarios, hay mutaciones en las cuales se preferirle no darles algunos alimentos. Para evitar cosas como el doré o la mala pigmentación. Continuamos con la característica de mutaciones o colores. Tras pensarlo mucho, daremos este punto a los canarios. Sí, es verdad. Los diamantes poseen un gran número de mutaciones y colores. Pero nos hemos decantado por los canarios. Ya que ellos pueden contar con el color amarillo, rojo y demás. Y en cuanto a este aspecto, los pájaros australianos tienen menos variedades y menos llamativas. Damos paso al aspecto de la actividad. En esta característica, tras hablar con varios suscriptores, criadores y con nuestra propia experiencia. Tanto los canarios como los diamantes son pájaros muy enérgicos. Que les gusta volar y estar todo el tiempo moviéndose por la jaula de un lugar a otro. Así que ambas especies salen victoriosas. La cosa está reñida y vamos ya con el penúltimo punto. El tamaño. La cosa está bastante difícil. Ya que tanto los diamantes como los canarios no cuentan con un tamaño excesivo. Rondando los 12-15 centímetros en el alcance de los canarios. Y los 8-11 centímetros en los pequeños australianos. No obstante, podríamos tener en cuenta la variedad de los diamantes mandarín gigante. La cual equivalearía las cosas. Por lo tanto, prácticamente el tamaño sería el mismo. Teniendo en cuenta las medidas anteriores. Y también el canario más grande del mundo. Y el diamante mandarín gigante más grande del mundo. Necesitarían más o menos el mismo espacio. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que los australianos necesitan compañía de su misma especie. Para su bienestar. Cosa que los canarios no. Lo cual llevaría consigo la necesidad de un mayor lugar. Así que el punto se lo llevan los canarios. Llegamos al último punto con un empate 4-4. ¿Cuál será este último aspecto? Y es nada más y nada menos que la edad o la duración. Lo tenemos claro. Los canarios suelen durar de 8 a 10 años. Con los mejores cuidados. Aunque puede haber alguna excepción. En cambio, los diamantes cuentan con una esperanza de vida mucho menor. De aproximadamente 2 a 3 años en libertad. Pero poco más suelen durar en cautiverio. Con todo esto, el marcador final sería de 5 a 4 para los canarios. Llegamos ya a la despedida de este vídeo. Recordad, esto está hecho bajo nuestra opinión. Y tras la investigación realizada. Si os parece que algo no está bien y opináis diferente. No dudéis en dejar vuestro comentario. Asimismo, aprovecho para comentaros que tenemos un nuevo grupo de Whatsapp de Ornitología. Ahí podréis conocer gente, charlar tranquilamente, hacer preguntas y mucho más. Si os queréis unir, mandaros un mensaje a nuestro Instagram. Que estará apareciendo ahora mismo por pantalla. Y también tenéis el enlace en la descripción. Por último, os comento que estos vídeos llevan mucho trabajo de edición. Y sobre todo, escribir el guión. Así que si os gusta esta serie y queréis que sigamos con este tipo de vídeos. Se agradecería que lo apoyáis mucho. Así que sin nada más que deciros. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!